En noticias internacionales, el cantante colombiano Maluma sorprendió a sus fanáticas saliendo a la portada de una revista con falda y maquillaje. Maluma rompe esquemas, esta vez el joven artista pasa maquillado y en falda, pero una revista que por primera vez en 15 años rompe su cotidianidad e invita a un hombre para ser el protagonista de su portada. Se trata de la revista Fucsia que invitó a este talentoso cantante quien a sus 22 años de edad anda conquistando el mundo con su música y sus diseños de moda. Esta edición muestra que la barrera entre hombres y mujeres en temas de diseño se ha venido desvaneciendo para darle paso a un concepto diferente que deja el machismo a un lado. La portada genera controversia. Les habla Maluma y quiero decirles que me sentí muy orgulloso de ser el primer hombre en salir en la portada de la revista Fucsia. Fue una experiencia nueva para mí, pero definitivamente me lo disfruté al máximo gracias al equipo tan profesional de trabajo que tiene la revista. Lo invitamos a la primera pausa en Telepaís. Aguárdenos cuando retornemos.